Y empezamos en 3, 2, 1... Música ¡Gracias! Buenas noches con todos. Vamos a esperar unos minutos más para que se conecten más personas y estaremos por empezar. ¡Gracias por ver el video! 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 En este caso, como ustedes pueden ver, podemos reusar estos servicios o podemos implementar estos servicios en estas diferentes plataformas y cada uno se enfoca en algo. En este caso, Contentful, que es lo que vamos a estar hablando hoy, se enfoca en el contenido y de ser el caso, algo como Shopify puede ser usado para commerce. ¿Cómo esto se traduce a lo que hacemos nosotros como desarrolladores? Si vamos al siguiente slide, vemos que es una interacción un poquito más compleja, tal vez a la vista, pero que es mucho más sencilla y tiene mucho más sentido, al menos para mí. ¿No es cierto? Tenemos todos nuestros canales y estos canales pueden consumir servicios mediante APIs, sea de un CMS o sea de varios. En este caso, para el ejemplo, tenemos Sitecore, que por la demanda del mercado ha tenido que entrar también en el mercado headless. Tenemos Contentful, que es un CMS que nació como headless. Tenemos Shopify, que es commerce y tenemos Sanity, que también es otro CMS headless. Entonces, si ven aquí, cambia un poco la interacción, ¿no es cierto? A los developers ya no necesariamente estamos interactuando tal vez al 100% con estas plataformas, sino estamos creando software que consume los servicios. Los Content Authors, los creadores de contenido, son quienes usan los administradores de estas plataformas, sea para manejar contenido, para manejar productos o cualquier tipo de cosa. Y los usuarios interactúan con todos los canales que tengamos a disposición. Si bien esto no es algo nuevo, es algo que cada vez toma más relevancia porque cada vez las empresas quieren estar en más lugares, ¿no es cierto? Antes de Mobile, ahora es Voice, que lo vamos a ver, que es muy interesante. Y para entender un poquito las piezas técnicas de cuál es la diferencia entre headless y tradicional, Santi Morra nos va a ayudar con una explicación a continuación. Ahora, vamos a hablar un poco de la arquitectura tradicional versus la arquitectura headless. Pero primero, buenas tardes con todos. Yo soy Santiago Morra, técnico al arquitecto en Burnville, con aproximadamente 14 años de experiencia en backend y los últimos 10 trabajando sobre CMSs, como Cycor y EpiServer. Si me quieren contactar, pueden buscarme como Santiago Morra en LinkedIn. Ahora bien, como podemos ver aquí, tenemos una gráfica muy bien resumida de las diferencias entre las dos arquitecturas. Los CMSs tradicionales son mucho más sencillos de configurar y utilizar. Todo, desde la administración de contenido hasta el diseño y la interfaz de usuario, están en un solo lugar, lo que facilita el desarrollo y la publicación del contenido rápidamente. Un CMS tradicional tiene interfaces gráficas que permiten a los editores ingresar y diseñar su contenido, eligiendo entre las plantillas existentes o descargando plugins para una mayor personalización. El contenido se almacena en una base de datos y se muestra al usuario según una plantilla. Puede ser más fácil y económico usar simplemente las plantillas proporcionadas por un CMS tradicional que usar CMS headless y diseñar y construir todo desde cero. Y para sitios web simples como, por ejemplo, un blog personal, un CMS tradicional probablemente es suficiente. Y no necesitamos toda la complejidad que trae headless. En un CMS tradicional tú puedes administrar el contenido y previsualizarlos. En headless, headless no proporciona la interfaz de usuario con la expectativa de que los desarrolladores administren esa parte. En los CMS tradicionales, el contenido y el diseño están muy acoplados, por lo que no puede adaptarse a plataformas para las que no fueron diseñadas originalmente. La principal ventaja de los headless es que permiten una mayor flexibilidad en el diseño del sitio web, por ejemplo. En headless existe un claro desacoplamiento entre el contenido, que es expuesto vía APIs, y la interfaz del usuario. El contenido administrado por un CMS headless se puede mostrar fácilmente en múltiples plataformas como web o mobile. Los CMS tradicionales, por ejemplo, generalmente requieren un uso de frameworks y lenguajes específicos. Los usuarios usualmente están atados a una tecnología, mientras que headless permite a los desarrolladores usar cualquier framework con el que se sientan cómodos o el que tengan experiencia. También permiten a los editores de contenido y los desarrolladores poder trabajar paralelamente lo que promueve la productividad en el equipo. Y eso, el desacoplamiento también facilita el cambio del diseño hacia el futuro. Es decir, que el CMS tradicional, el contenido como está profundamente ligado al diseño, dificulta cambiar aspectos de diseño, que a veces necesitamos tal vez cambiar de CMS. En cambio, headless está más preparado para este tipo de cambios. Aquí no hay ni mejor ni peor. Creo que todo depende de las necesidades y los requerimientos del proyecto. Pero con esto espero que hayamos tenido una mejor idea de la diferencia entre ambas arquitecturas. En el mercado existe una amplia variedad de CMS headless y dependerá obviamente del volumen del proyecto y la capacidad que ofrezca cada plataforma y si es gratuito o de pago. En este caso, nosotros decidimos probar con Contentful, que tiene una versión gratuita muy interesante. Puedes administrar cinco espacios, que lo podemos llamar como cinco repositorios, y hasta 25 mil registros. Así que para unas pruebas de concepto o proyectos personales, es una muy buena opción a coste cero. Contentful separa el contenido de la presentación, garantiza la modularidad del contenido, es decir, libertad para estructurar el contenido, garantiza la portabilidad del contenido, lo que significa que se puede presentar en cualquier plataforma. El contenido aquí en Contentful es expuesto a través de dos APIs principales, como podemos ver aquí. El Content Delivery API, que es un API de solo lectura, que retorna el contenido publicado a aplicaciones web y otros medios. Cabe recalcar que se entrega en formato JSON. Y de ahí tenemos el Content Management API, que no solamente retorna los datos, sino que también permite manipular el contenido, como crear contenido o editar entidades. Y luego tenemos otros APIs, como por ejemplo, el Content Preview API, donde puedes acceder al contenido que aún no ha sido publicado, o el Images API, para retornar y aplicar transformaciones de imágenes. Contentful es un servicio web basado en la nube, y está hosteado en Amazon AWS. Y como dije, es cuestión de buscar cuál CMS Headless se acopla a sus necesidades, y empezar a trabajar con él. Y pues bien, podemos seguir en la siguiente. En Bernrelle teníamos una aplicación que le había desarrollado para apuestas internas, para las eliminatorias sudamericanas, donde apostábamos, creo que eran como tres dólares por fase. El ganador básicamente ganaba el pozo. Si le atinabas al resultado de un partido, te daban un punto, pero si atinabas al marcador, eran tres puntos. Pero eso fue hace mucho tiempo. Y hace meses atrás, cuando estaban por empezar las eliminatorias para Qatar 2022, se me ocurrió integrar ciertas tecnologías actuales utilizando Contentful, la versión gratuita, obviamente, como el repositorio base para el contenido, y una aplicación web basada en .NET Core. Pero primero tenía que definir la estructura del contenido, así que les voy a mostrar un poco cómo estructuré yo el contenido y la información en Contentful. Como pueden ver aquí, este es el espacio inicial que tú tienes. Tú aquí a la izquierda puedes crear otros espacios. Como dije, en la versión gratuita puedes 5. En este caso yo tengo este espacio que lo creé. Una vez creado el espacio, el siguiente paso es crear el Content Model o las entidades que vamos a utilizar para nuestra aplicación. En este caso yo creé, básicamente, las eliminatorias se basan en fases. Cada fase tiene sus partidos y los partidos obviamente involucran equipos. Entonces así es como yo lo estructuré. Y obviamente separadamente tenemos el usuario y digamos como las apuestas del usuario, donde el usuario va a poner resultados por partido. Entonces, por ejemplo, si tenemos un match aquí, para que vean cómo está estructurado. Entonces un match tiene una referencia como una fase, tiene un nombre, tiene una fecha, tiene la referencia de los dos equipos que van a jugar. Obviamente el primero es de local, los marcadores obviamente al inicio van a estar 0-0. Y de ahí tenemos varios estados que nos permiten saber si es que se puede todavía o no apostar para ese partido. Y así es como se va estructurando el contenido y las entidades. Una vez que tenemos ya las entidades, podemos llenar la información, sobre todo la estática, ¿no? Por ejemplo, teams, equipos. Los equipos no es que cambian mucho, no van a cambiar. En las sudamericanas somos 10 países. Tal vez mañana viene Guyana francés, entonces aquí podemos agregar una nueva entidad. Pero básicamente tenemos aquí las entidades y cada país tiene, por ejemplo, su nombre y su bandera. Aquí podemos hacer nuestras actualizaciones y básicamente publicamos nuestros cambios. También en media podemos agregar todas las imágenes que nosotros queremos manejar. Por ejemplo, en este caso para los usuarios tenemos también imágenes. Y así ustedes pueden aquí navegar para saber qué es lo que quieren ver. Si es que, por ejemplo, en qué fases tenemos. Entonces ahí tenemos la fase 4, por ejemplo, que tiene la fase 4. Y así es súper intuitivo. Pero como ven, esto te ofrece Contentful. Es básicamente manejar contenido. Pero no te ofrece la previsualización de cómo podría verse una página consumiendo toda esta información. Y para ello creé yo esta aplicación inicial súper básica. En donde nosotros nos iniciamos sesión. A la izquierda íbamos a tener los partidos de esa fase, de esta fase 4, por ejemplo. El pozo acumulado, la gente que apostó. En este caso solo fuimos 6 personas. Ya en este aumentamos a 5 dólares. Entonces a la izquierda pueden ver los partidos y los marcadores que van teniendo. Cuando un partido ya no se puede apostar, podemos ver las apuestas de cada jugador. Así vamos viendo quién va acertando. Y aquí las puntuaciones en tiempo real. Quién acierta el resultado y quién acierta el marcador. En esta fase fue súper difícil acertarlo porque estaba bien complicado. Y después tenemos, por ejemplo, la parte de las apuestas. Donde aquí, según la fase, tenemos los partidos y tú básicamente apuestas. Entonces, como ven, es una aplicación súper sencilla, súper simple. Y eso es lo que, a partir de eso, creamos esta idea. Listo, Germán. Bueno, y a partir de esta prueba de concepto, con algunos compañeros de Bendale, nos reunimos y decidimos hacer un hackathon interno, en el cual desarrollaríamos esta idea inicial, pero con diferentes tecnologías y plataformas, ya que también teníamos varios expertos en diferentes áreas. Y para poder demostrar las capacidades infinitas que se tienen con Headless. Por mi parte, yo solo tuve que transformar mi aplicación web a una aplicación REST API, donde expondría estos endpoints específicos para obtener cierta información desde Contentful y que otras aplicaciones puedan consumir mi servicio. Las tecnologías aplicadas básicamente fueron el SDK de Contentful para .NET Core, Swagger, que es una librería que nos permite autodocumentar nuestras llamadas, y Heroku, que es nuestra plataforma donde deployamos la aplicación y que también tiene coste cero inicial, sobre todo si quisiéramos hacer estas pruebas de concepto. Básicamente, este es el resultado final. Déjenme mostrarles. Es convertir toda la aplicación web que tenía en una aplicación de REST API, donde expongo todas mis llamadas. Entonces, aquí puedo las llamadas para el login, los métodos, qué URL tendríamos que usar, por ejemplo, esta, y esto se autodocumenta con Swagger. Entonces, básicamente es decirles a las personas que van a usar este servicio, estos son los endpoints disponibles, y utilícenlos. Este es el resultado final que obtuvimos al terminar nuestro hackathon. Además, si podemos volver a nuestros slides. que básicamente es una aplicación en .NET Core, API, que expone endpoints para una aplicación móvil, un sitio web, un skill de Alexa. Y si bien estas aplicaciones podrían haber utilizado directamente las APIs de Contentful, nosotros decidimos encapsular estas llamadas en un solo servicio. Y obviamente se puede dar la facilidad de que se comunicaban directamente con Contentful, pero nosotros quisimos darle esta capa de servicio. Y listo. Listo, gracias Santi. Bueno, ahora pasemos a la parte del Mobile App, que es como para ir viendo los diferentes canales por los que estamos accediendo al API que creó el Santi. Vamos a empezar con el Mobile App. Pero antes de continuar con eso, solo un recordatorio de que, si es que tienen preguntas, no se olviden que pueden entrar a Slido con el link que les mandamos antes, que les mostramos antes, para que puedan ir haciendo preguntas. Y también votando por las preguntas que más les gusta, y al final vamos a tratar de responder las que más podamos. ¿Ok? Bueno, entonces, el Mobile App. Carlitos Viteri y mi persona hicimos esto. Vamos a presentarnos primero, antes de mostrarles el demo de esto. Mi nombre es Germán Villacreces, yo soy el Managing Director de Quito. He sido un software developer por 12 años, más de 12 años, aunque eso técnicamente no es 100% acertado. Yo dejé de programar hace algunos años. Y como no me dejaban programar en Burndale, metí mano en este TikTok y dije, no sé, pero yo hago algo en este, tengo que programar nuevamente. Entonces, con Carlitos Viteri nos unimos fuerzas y me puse a aprender Flutter. Y pues, hicimos el hackathon y nos encantó. Pero fuera de eso, yo normalmente estoy reclutando talento. He venido haciendo esto por más de 8 años. Me encanta también lo que es Headless. Hice la certificación de Contentful, que me pareció súper bacán. Y si es que algún rato quieren conversar de cualquiera de estos temas, ya me pueden encontrar en LinkedIn con el usuario G. Villacreces. Ahora le paso la palabra a Carlitos para que se pueda presentar. Mi nombre es Carlos Viteri. Llevo un poco más de 10 años haciendo software. Y básicamente siempre me he enfocado en la parte de interacción con el usuario, por eso me ha gustado el front. Y en estos tiempos he querido expandir un poco más el conocimiento y por eso también decidí unirme a este proyecto para trabajar en la parte de Flutter. Con los conocimientos previos que teníamos en React. Creo que ya podríamos empezar con el demo y luego les voy a mostrar la parte del código para explicarles un poco la arquitectura. Chévere. Gracias, Carlitos. Para empezar el demo, les contamos un poco las tecnologías que usamos. Flutter.1.22, aunque recién salió Flutter 2, que se enfoca bastante también en web y también en desktop. Para esto usamos también el iPhone Simulator que viene con el Xcode en Mac. Y para el código, para que se conecte con el iPhone Simulator, pueden bajar servicio de Studio Code. A mí me encantó este editor. La verdad que hace un excelente trabajo y conecta directamente con el simulador. Entonces puedes hacer pruebas y hot reload y todo. Entonces, dicho eso, déjenme mostrarles la pantalla donde tengo los dos abiertos. Listo. Entonces, bueno, aquí van a ver tanto el IDE como el simulador. Por favor, les pido que no se burlen de la interfaz porque esto recuerden que fue un hackathon. Entonces, literal, en un viernes de tarde nos metimos a un Zoom con todo el equipo y bueno, el Santi nos bloqueó la mayor parte del tiempo porque se dañó algo en Contentful. Se podría decir que recién el hackathon empezó a las seis de la tarde y las fuimos de largo. Pero estuvimos ahí súper emocionados y conversando y matándonos de risa en el Zoom mientras tratábamos de avanzar en la programación. Entonces, este es el login, básicamente. Tú aquí pones, es la primera pantalla. El Calito Zuiteri, como les había dicho, él va a enseñarles más la parte del código. Yo voy a poner la clave súper secreta del Santi para entrar a esta demostración. Y ustedes pueden ver que entra directo a la parte de las posiciones. Entonces, los mismos usuarios que oyeron en lo que estaba enseñando el Santi son estas, las mismas fotos y todo. Entonces, aquí entra directo, se puede decir que el landing screen es de las posiciones, de cómo nos va cada uno en la polla. Y aquí creamos este burger icon para tener el menú a la izquierda donde se puede ver las diferentes opciones. Entonces, aquí tienes las posiciones, que es la pantalla que se está mostrando actualmente. Tienes los resultados, las predicciones, el perfil y cómo hacer logout. Pasamos, por ejemplo, a resultados. Entonces, los resultados es cómo van los partidos asumiendo que están jugando ahorita y cómo uno puede ver cómo están los marcadores. Y puedes también entrar, si ven en algunos casos, van a ver que está este tick aquí para poder seleccionarlo y pueden ver los detalles. La razón por la que sale para algunos partidos y para otros no es porque algunos partidos están todavía activos y algunos todavía ya se acabaron. Entonces, por ejemplo, para este de Venezuela-Chile, ya se acabó. Entonces, ya puedo ver o ya empezó, se puede decir, y ya puedo ver los marcadores que otras personas pusieron. Entonces, esto no se activa. La manera en que le hizo el Santi es que esto no se permite abrir. El API no permite leer esto hasta que el partido ya se haya empezado, por lo menos. Y en el caso del de Uruguay-Brasil, por ejemplo, este es todavía uno que no empieza. Entonces, todavía puedes cambiar tu predicción. Al igual que el de Perú-Argentina. Entonces, si yo me voy al menú y me cambio a predicciones, van a ver que justo salen esos dos partidos y le hicimos esta interfaz súper sencilla para poder poner el marcador. Les voy a pedir que se acuerden de estos marcadores porque la idea y la belleza de Jerez es que todo está centralizado el contenido. Entonces, yo ahorita puedo agarrar y cambiar. Le voy a poner que en vez de Uruguay 5-5 se va a quedar 5-0. Si es que hay uruguayos en el evento, lo siento, pero voy a grabar eso porque esa es mi predicción. Así que mando a grabar y me sale el mensaje que mis cambios han sido grabados y quedó como 5-0. Y finalmente, la última pantalla que también pusimos era esta que el Santi nos pidió específicamente que pongamos porque quiere que salga la imagen más grande de su foto. Entonces, decidimos darle gusto porque él creó la polla original y con eso, eso fue lo que esencialmente pudimos avanzar entre el Calitos y yo en el hackathon que hicimos. Ahora, algo que me parece súper bacán de Flutter en mi experiencia es la rapidez con la que puedes construir pantallas y cosas. Todo es en base a widgets, esencialmente. Entonces, puedes poner widgets adentro de widgets y eso hace que el desarrollo de aplicaciones móviles sea relativamente sencillo. Entonces, solo para que vean, esto hicimos en un hackathon. Entonces, es bastante avanzado para lo que es un hackathon. Entonces, eso es algo que me encantó de Flutter. Y bueno, dicho eso, le paso el control a Carlitos para que nos hable un poco del código, para que tengan una idea. Listo. Bueno. Les voy a hablar un poco de cómo hicimos la arquitectura de la aplicación. Básicamente, no tenemos tanta experiencia haciendo Flutter. Como les dijimos, fueron unos días antes de los que leímos la documentación y empezamos a desarrollar algunos spikes antes de la hackathon en sí, pero fue bastante sencillo. Si tienes un poco de experiencia haciendo desarrollo frontend, básicamente puedes tomar la idea de las aplicaciones de React porque en realidad Flutter está basado en el concepto de React. Cambia algunos pequeños conceptos como por ejemplo, no tenemos componentes, pero tenemos widgets. También tenemos widgets sin estado y widgets con estado como era React hace algunos años. En cuanto a los componentes. Básicamente, esa es la forma de que declaramos las rutas. Aquí en Dart, todos los programas siempre empiezan con un mail. Esta función es la que nos va a ejecutar nuestra aplicación. Y lo que hacemos acá básicamente es cuando entramos a la aplicación, si no estamos logueados, nos va a pedir que nos logueemos. Entonces, vamos acá. Y nos vamos a dar cuenta que desde aquí vamos a tener un pequeño problema que es cómo centralizamos de alguna manera las llamadas a las APIs que vamos a hacer en nuestra aplicación. Para eso, igual siguiendo un patrón bastante parecido a React, creamos un API Provider con algunos paquetes que ya incluye Dart. Por ejemplo, este que se llama Dio. En el que básicamente una vez que ya nos logueamos podemos tener todas nuestras siguientes peticiones ya con autorización donde añadimos nuestro token. Aquí justamente está la parte de nuestra función de login. Y lo que hacemos acá es guardar el token que nos traemos de la respuesta de JSON. Aquí, como pueden ver, para las subsiguientes llamadas Ajax viene a ser básicamente lo mismo. Pero aquí no tenemos que firmar nuestra petición porque, como les dije, en esta parte del interceptor que se parece bastante a lo que hace Axios, por ejemplo, que te permite agregar interceptores, ya no necesitas agregarle el token para poder tener los datos. Y obviamente si no tienes el token esto te va a dar un error. Esta es la parte de login. Una vez que ingresas te salta la parte del home que es como la landing page que me enseñaba Germán y aquí igual tenemos algunas rutas. Primero tenemos los rankings en los que no se nos hizo muy complicado porque en realidad cuando tienes los conceptos bastante aplicados de JavaScript no tienes que cambiar mucho para desarrollar en Dart. Hay muchas cosas que se parecen a CSS pero tal vez son un poquito más difíciles de memorizar el API pero viene a ser básicamente lo mismo. Si igual han hecho React Native tal vez esto se les va a parecer familiar. De ahí conceptos básicos de programación como como Force y aquí está cómo construimos nuestra aplicación. Básicamente como les dije al principio lo que tenemos que hacer es seguir nuestra arquitectura de React cuando no tienes una idea muy profunda de qué es lo que son las mejores prácticas de Flutter. Entonces seguimos como les dije creando nuestros widgets en este caso a menos que el widget se vaya a repetir en otra parte le pusimos en el mismo archivo y hay algunos widgets por ejemplo este de Match Detail que son usados en varios widgets entonces les abstrajemos a su propio archivo y esto para la primera versión básicamente nos demoramos unas seis horas de desarrollo en realidad porque tuvimos un montón de problemas al principio también no me iniciaba el simulador entonces eso fue lo más complicado pero en sí desarrollar una app en Flutter si no tienes idea de lo que estás haciendo con un poco de documentación es suficiente y también esto nos da una perspectiva más amplia de las ventajas que teníamos al usar Headless porque no dependemos de otros desarrolladores con que nos exponen las APIs podemos crear varias aplicaciones a nuestro antojo y podemos avanzar al ritmo que podamos entonces esto tiene una flexibilidad bastante grande cuando estás en equipos de trabajo de varias personas porque cada uno puede ir adelantando el trabajo y llega un punto en el que finalmente tienen que unir todo y el resultado es bastante bueno porque como pueden ver desarrollamos tres aplicaciones en pocas horas y a mí me parece algo genial creo que vamos a seguir con la web app donde nos va a hablar creo que José y Pablo sí bueno muchas gracias Carlitos por tu explicación de Flutter bueno para el web app en verdad teníamos dos opciones en un inicio pensábamos irnos por Gatsby usar Gatsby y hacerlo más estático pero debido a que el app tiene un poco de cosas extras aparte de no solo consumir contenido decidimos irnos por Next y lo hicimos lo más sencillo posible no queríamos complicar mucho el asunto usamos Next.js como único framework y lo deployamos a Vercel para que esté hosteado y lo podamos probar en el demo entonces yo nada más les voy a dar una breve descripción de cómo es que acabamos en Next qué beneficios vimos en Next qué nos gustó y qué no nos gustó de Next y de ahí vamos a proseguir a un demo bueno entonces terminamos en Next primero porque ya habíamos usado Gatsby en algunas otras charlas y lo habíamos usado como desarrolladores por así decir y Next estaba ahí como que desde que salió creo que ha cambiado muchísimo y personalmente yo no lo había usado en algunos años y es gratificante ver que en los años que han pasado ha mejorado bastante Next su documentación aún está un poco como que a veces hay cosas que no son tan explícitas de cómo tienes que hacerlas pero es bastante bueno en general y nos da la ventaja de poder hacer server side rendering con React sin tener que añadir ninguna capa adicional no es cierto es el mismo React que conocemos básicamente nos permite hacer los server side rendering casi que sin aprender mucho más y bueno Berser que es la la compañía padre que apoya Next.js por así decir su servicio de hosting es bastante interesante ya que te da ciertos beneficios para aplicaciones Next.js en cuanto a tal vez las páginas que estén usando server side rendering entonces es también bastante interesante ver como cada vez los frameworks empiezan a alinearse más con su propio hosting entonces por ese lado un poco ¿no es cierto? En los contras tal vez para este proyecto al menos específico como era súper específico y bastante sencillo no tuvimos muchos problemas en verdad fue bastante rápida la implementación bastante rápido todo lo que hicimos en Next y en el demo que viene a continuación que nos va a presentar Pablito van a poder ver cómo pasamos el apoyo mundialista también a la web Buenas noches yo soy Pablo Romero ya llevo más de 15 años como Full Stack Developer me dedico más a la parte del backend pero de vez en cuando está bueno hacer algo de frontend tengo una especialización en desarrollo de videojuegos también y una maestría en inteligencia artificial en LinkedIn me pueden encontrar como Pablo Romero Santizán vamos a empezar con el demo voy a compartir lo que hicimos fue tomar la idea inicial de cómo de cómo fue planteada esta aplicación y pasarle al tema de Next entonces vamos a ocupar exactamente el mismo mismo usuario y vamos a entrar entonces tenemos igual los resultados el leaderboard de la misma forma tenemos bueno ya todo esto se explicó antes de cómo funciona y cómo se calcula quién ganó el total y todo esto y también el tema este de que si de que si ya el partido está concluido nosotros podemos tranquilamente ver quién fue el que o las opuestas cuánto apostó quién o por qué equipo y si ganó o no entonces algo que se le incluyó en esta versión fue el tema de calcular los porcentajes esto fue justo para demostrar algunas de las cosas de Headless que se puede aplicar el tema de los porcentajes no está calculado en el backend el backend solo me devuelve cuántos son quién apostó por cuánto quién apostó por qué equipo entonces nosotros además de que traemos toda la información desde el backend nosotros tenemos la posibilidad de hacer cálculos extra modificar un poco para nuestras necesidades entonces y también se añadió el tema de las las opuestas y ya podemos cambiar tranquilamente si recuerdan la aplicación mobile Germán le puso el resultado que había sido que 5-0 ganaba Brasil nosotros podemos tranquilamente decir no ahorita me arrepentí va a ser un empate vamos a ponerle está bien no me acuerdo cuánto termina el partido pero es que es un empate le damos guardar y si cargáramos la aplicación mobile pudiésemos ver que acabo de sincronizar esto contra Contentful Contentful alimenta la aplicación mobile entonces todos estamos sincronizados al mismo tiempo eso es algo bastante chévere y aquí yo no tengo que preocuparme de qué está pasando desde el lado de de Contentful yo simplemente tengo que hacer la llamada al API decirle ¿sabes qué? yo he decidido cambiar estos datos y se sincroniza en todos nuestros en todos nuestros dispositivos entonces vamos a ver un poco la parte del código la parte del código igual yo desarrollo con VS Code creo que se puede optar por varias opciones en en esto si están familiarizados a React es como muy 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 parecido tiene un poco de cosas que hay que tomar en cuenta pero si están acostumbrados a programar en React es bastante similar tienen varias cosas que nos que nos hacen más rápido por ejemplo el tema del router nosotros para navegar entre entre páginas tranquilamente creamos una nueva página aquí bajo el directorio de de pages ponemos no sé el nombre que le queramos poner y listo nosotros podemos tranquilamente no sé si quiero navegar en vez de de results puedo ponerle profile profile y voy a poder navegar tranquilamente a esa página en este caso profile no tiene más que un botón que dice cerrar la sesión y llama logout el esto también se construye a base de componentes lo cual les yo veré porque y y también hizo bastante más fácil la parte de desarrollo ya los que conocen flutter están acostumbrados a la parte de widgets y los que conocemos react estamos acostumbrados a la parte de componentes y se maneja bastante similar ustedes crean un componente y lo pueden ocupar en donde ustedes quieran entonces por ejemplo yo creaba la parte en la parte de results yo ocupo creo el componente de match al cual le doy estilos en este caso ocupamos material material UI creamos la parte de estilos le damos los estilos al html en este caso son archivos tsx porque utilizamos typescript entonces tenemos mezclado la parte de la lógica en typescript y también la parte del rendering que utiliza una especie de html la cual nos permite mezclar las dos cosas por ejemplo en este componente del de match simplemente recibe información y muestra de cierta forma la información que es el componente que tenemos acá este componente de aquí es el componente que yo lo tengo en esta parte de acá tiene toda la parte de grids y todo eso porque también es decidimos hacerle que también sea responsive entonces se adapta si lo estoy viendo desde el celular o lo estoy viendo desde la computadora estas cosas que hay que tenerles en consideración en el momento de llegar al cliente final básicamente hay una parte que si hay que tomar en cuenta que cambia bastante entre react común y corriente y next es el tema que se tiene estos dos archivos el app y el document estos son componentes que van a estar presentes siempre y nos sirven tanto para llevar la parte de por ejemplo si yo quiero definir un tema para toda la aplicación yo debo hacerlo en el app aquí en bajo app aquí yo puedo ir inyectando el tema y toda la parte que se va a inyectar entonces cada una de las páginas que se van a crear acá primero van a agarrar la parte del app y luego van a renderizar la parte que esas tienen y otra de las cosas que es muy interesante y que cambia bastante es que si nosotros venimos a la parte por ejemplo en la parte de result yo no estoy haciéndole la llamada adentro del componente para cargar los datos yo utilizo el getInitial prompt estas funciones nos sirven para el lado del server side rendering hay un getInitial prompt hay un getServer prompt hay un poco de funciones que nos ayudan para que la información sea obtenida mucho antes de la creación de la página esto es algo que difiere mucho en React en React ustedes crean la aplicación la aplicación les devuelve un archivo de Javascript y ese archivo de Javascript es el que se encarga de ir renderizando dependiendo de lo que nosotros hayamos programado entonces con Next nosotros podemos obtener la información de las APIs como en este caso yo mando a traer la parte de Results y del Scoreboard y le inyecto a la página entonces en los props de la página ya me llega toda esa información con la que yo voy a renderizar y si nosotros venimos acá a la parte de del inspector nuestro nuestra página web no es un solo un solo Javascript nosotros tenemos toda la parte por ejemplo Esteban Score y todo esto y esto es muy importante en el hecho de que si bien el navegador el spider de Google o de cualquier indexador puede ir sacando la información tranquilamente es justo por el tema de que se creó Next y Gatsby es porque la mayoría de aplicaciones que se hacían en React no se podían indexar fácilmente ya que al ser todo dinámico viene el robot y tiene que cliquear tiene que esperar por eventos a veces lo hace bien a veces no lo hace bien y no termina indexando nada entonces estas páginas de acá si nosotros utilizamos el GetInitial Props y el GetServer Props ya van a estar pre-renderizadas antes de que el usuario pueda cargar la dirección por ejemplo Results y eso bueno eso permite que ya se indexen es una de las ventajas súper grandes y porque se utiliza bastante en Next bueno tanto Next como Gatsby otra de las cosas interesantes que tenemos aquí es de que por ejemplo si yo yo cambio no sé por ejemplo vengo a Results y en vez de poner no sé cualquier cambio que yo quiera poner en vez de que sea loading le puedo dar cargando puedo cambiar lo que lo que sea que nosotros queramos si nosotros sincronizamos la nuestro repositorio de Git con con como se llama con con Vercell nosotros podemos hacer un push de la de la aplicación y la aplicación automáticamente se va a ir hacia hacia Vercell y y se publica automáticamente entonces no sé eso se demora un par de minutos entre que compila y despliega y ya nosotros podemos tranquilamente seguir viendo en tiempo real los cambios que hacemos eso es algo bastante chévere ya que no no tenemos que estar no sé compilando en Docker o subiendo algún repositorio o desplegando nuestros propios servidores nosotros simplemente nos damos el Git usamos la la rama mail y y listo todos los cambios se se van a ver reflejados ahorita por el tiempo no lo hacemos porque nos comeríamos un par de minutos que son importantes para para el resto de compañeros creo que hasta aquí Germán si pueden continuar Gracias Pablito ya le me había compartido ahorita la presentación para continuar Riqui Perfecto buenas noches con todos en mi caso voy a voy a cubrir la parte de Alexa ya hemos visto los beneficios de Headless y las ventajas que nos ha dado para poder desarrollar diferentes aplicaciones que se entreguen contenido en diferentes canales entonces también quisimos adoptar un nuevo canal que creo que es algo que está moviéndose muchísimo en la industria como es IoT en este caso vamos a hablar un poco sobre un skill de Alexa como tomamos ventaja de Headless para poder llevar este contenido hasta dispositivos de voz antes de nada yo ya he participado en algunos Brandel Tech Talks algunas personas que han asistido me conocerán yo soy Technical Architect en el departamento de investigación y desarrollo de la empresa tengo experiencia en tecnologías un poco más de 15 años ya también con plataformas CMS y justo es lo que estamos buscando muchas veces en la empresa en el departamento de investigación y desarrollo un poco mezclar estas dos áreas para sacar el mayor provecho entregar una experiencia del usuario apropiada o extendida y los dispositivos de voz hoy en día nos permiten hacer eso ok para empezar hablando de la LexSkill ¿qué fue lo que nosotros hicimos? Brandel es partner de Voicify para las personas que no han escuchado ¿qué es Voicify? Voicify es un Conversation Experience Platform o también conocido como un Conversation Content Management System el principal objetivo de Voicify es permitir que una empresa o realmente un brand una marca pueda ser deploy de contenido a dispositivos de voz sean chatbots sean voice assistants tenemos varios ¿no? hoy en día y tenemos varias plataformas con varios clientes que es algo de tomar en cuenta la ventaja justamente de Voicify es que tiene un concepto de ser una plataforma híbrida ¿qué significa esto? si hemos desarrollado o hemos visto lo que nos presentaron de tecnologías móviles el concepto de híbrido hace referencia a que se desarrolla una sola vez una aplicación pero me permite de ployar a diferentes clientes como lo mencioné o como lo vemos en este slide tenemos Alexa tenemos Google Home Cortana tenemos muchísimos hoy en día ¿no? entonces es algo que Voicify vio la oportunidad y y da esas ventajas para un poco implementar aplicaciones relacionadas a Voz ¿dónde comienza a encajar el tema de Headless con la parte de aplicaciones de Voz? voy a setear el ejemplo creo que es muy común que empresas ya hoy en día es muy común que empresas ya tengan o usen una plataforma CMS sea tradicional o como nos explicó Santiago o sea una Headless pero es básicamente ellos buscan y tienen toda la administración de su contenido en estas en estas plataformas CMS ¿qué es lo que se está buscando y qué es lo que Voicify se dio cuenta? si bien Voicify es un Conversation Content Management System es decir trata de proveer todo el manejo de contenido de voz las las empresas ya tienen su contenido administrado en plataformas CMS entonces Voicify lo que hizo fue hacer un release de un SDK que nos permite integrar integrarnos con diferentes plataformas incluso Brandil trabajó en colaboración con Voicify siendo uno de los conectores para Sitecore sin embargo como les digo nosotros para este proyecto lo que hicimos fue utilizar un SDK en este caso lo podemos usar en .NET Core o .NET Framework y pudimos hacer esas integraciones si alguien se pregunta por qué nosotros decidimos tener una capa extra de servicios y no ir directamente a Contentful a recibir el contenido creo que la mejor respuesta es por la parte de voz poder comunicarnos con diferentes plataformas requería un esquema de comunicación un poco más complejo que simplemente Binding Objects o Jasons que nosotros mismos definimos en este caso para la parte de Alexa nosotros teníamos que comunicarnos siguiendo ciertos formatos entonces no podíamos hacerlo realmente o bueno digamos nos hacía mucho más fácil tener el control en nuestra casa de servicios sobre los esquemas que estamos manejando de comunicación vamos a ver en esta presentación y bueno solo para darles un poco de lo que se viene el tema de IoT y de voz es súper amplio las posibilidades hoy en día son gigantes creo que todos tenemos dispositivos de voz en nuestra casa al menos tenemos en nuestros bolsillos en nuestros dispositivos móviles entonces es algo que queremos seguir conversando más adelante quizás en otros Tech Talks quizás enseñar todo el potencial que tienen estas nuevas aplicaciones para esta ocasión lo que estamos lo que vamos a ver es una aplicación de voz desarrollada con nuestra capa de servicios consumiendo el contenido de Contentful totalmente headless configurada e integrada de voz y deployada como un Alexa Skill siempre que he tenido que ser de voz de aplicaciones de voz he tenido un reto gigante una aplicación de voz es fácil verla en un eco show o en dispositivos de voz y no realmente en conferencias como este tipo es por eso que lo que voy a hacer ahora es hacer un demo dentro del Amazon Alexa del developer console para que ustedes más o menos vean el flujo de conversación la interacción que se tiene con el dispositivo y finalmente puedo presentarles un video que grabé previamente donde pueden ver cómo funciona en el eco show como les digo nuevamente esto fue parte de nuestro hackathon no queremos cubrir todas las los features que presentan las aplicaciones de voz no simplemente que veamos lo fácil y sencillo que es usar las plataformas que hemos y las tecnologías que estamos enseñando con todos los beneficios de headless entonces voy a compartir mi pantalla ok y ahora voy a habilitar el share sound que vamos a escuchar a Alexa ok nuevamente voy a empezar viendo la parte de voiceify brevemente voiceify básicamente lo que intenta es que nosotros como desarrolladores o como manejadores como creadores de contenido definamos lo que son conversation items un conversation item en esta plataforma de voiceify es también conocido como intense en otras plataformas básicamente yo para ponerlo en términos más sencillos son comandos es decir lo que el usuario necesita lo que el usuario pide lo que el usuario le dice al dispositivo lo que el usuario quiere saber y existen diferentes conversation items hay de preguntas preguntas ya con respuestas definidas de si no preguntas abiertas es decir hay un montón de posibilidades que nos permite básicamente definir un flujo de contenido esta es la interfase de voiceify básicamente ustedes pueden ver aquí cómo nosotros podemos ir estructurando nuestro contenido en este caso hicimos un skill en español algo que fue súper interesante fue trabajar con la gente de voiceify que ellos estaban siempre acostumbrados a tener skills y productos en inglés nosotros cuando hicimos el hackathon terminamos de hacer el desarrollo quisimos hacer el deploy tuvimos ciertos problemas y en colaboración con las personas de voiceify pudimos resolver algunos errores y ahora ellos tienen también la opción de tener el lenguaje en español habilitado el skill básicamente va a tener cuatro conversation items es un mensaje de bienvenida eso es algo es un requisito dentro de los skills de Alexa si las personas que escuchan tienen algo de experiencia el proceso de submit y aprobación de un skill de Alexa no es muy sencillo y si requiere algunas cosas estamos hablando de voz estamos hablando de contenido que puede ser no tan exacto y que el dispositivo necesita interpretarlo necesita aprender estamos hablando de muchas variantes pronunciaciones sonido o sea noise del ambiente y ese tipo de cosas entonces ellos son muy estructurados como podemos dirigir al usuario a través de todo el flujo de conversación tenemos el mensaje de bienvenida tenemos un conversation item de partidos de la fase es decir yo quiero saber cuáles son los partidos de la última fase tenemos la tabla de posición de usuarios si yo quiero saber yo hice una apuesta y quiero saber cómo me fue o cuál es voy ganando voy perdiendo cuál es la posición actual le puedo preguntar a Alexa cuál es la tabla de posición de los usuarios y tal vez algo que creo que a todos los que nos gusta el fútbol y siempre buscamos es una aplicación que me diga los resultados actuales yo le voy a preguntar a Alexa cuáles son los resultados de los partidos de la última fase y simplemente me va a dar la información vamos a abrir uno para que tengan un poco de contexto de cómo funciona muy sencillo acordémonos que lo que intenta hacer Voicify es ayudarte a manejar el contenido tú defines qué es lo que el usuario va a decir podemos verlo aquí qué es lo que el usuario va a decir el user question el device response qué es lo que el dispositivo va a contestar y después de eso qué es lo que va a pasar si es que simplemente se cierra la sesión ya no ya no hay más interacción o si es que yo voy a poder seguir haciendo preguntas el mensaje de bienvenida tenemos un comando inicial manejamos aquí en esta parte manejamos en Voicify la respuesta de contenido porque quería básicamente indicarles cómo es esto yo puedo de Contentful sacar cierta información dinámica pero hay cierta información estática que tal vez la pueda manejar aquí básicamente puedo interactuar con las dos plataformas uno aquí básicamente lo que lo que puede hacer es también escuchar más de un comando para tener la misma respuesta son varios inputs para un mismo output yo quiero en este caso de aquí con el Welcome Message definir qué es lo que va a pasar luego de escuchar el comando inicial es decir si yo inicio el comando en este caso el Hello Poyaza o ya vamos a hablar del comando inicial el dispositivo me va a contestar me va a dar ciertas instrucciones para que el usuario sepa cómo interactuar cuál va a ser el siguiente comando aquí yo lo que le voy a decir es ok esto es un Target Response lo que voy a esperar que el usuario me diga son cosas fijas las tres opciones en este caso fue después de que yo le doy el Welcome Message y le digo tú puedes hacer esto, esto, esto ya lo vamos a ver el usuario va a poder pedir sobre tabla de posiciones sobre resultados o sobre partidos de esta fase como ven no es absolutamente nada complejo es simplemente definir el Workflow que yo quiero ir por el cual yo quiero llevar al usuario voy a indicarles uno más el de resultados nuevamente en este caso ya existe una integración adicional en este caso ya el contenido es dinámico no lo estoy manejando desde desde Voicify estoy haciendo una integración a nuestra capa de servicios que a su vez está leyendo el contenido de Contentful esto es lo que el usuario puede decir el usuario puede decir cuáles son los resultados de los partidos de esta fase o cuáles son los marcadores de los partidos de esta fase es decir varios inputs para un solo output aquí yo ya le estoy diciendo bueno esto de aquí va a ser dinámico yo voy a reemplazar por el valor de una variable que en este caso la llamé Content y una vez que yo pregunte el usuario pregunte perdón el dispositivo responde el contenido dinámico se cierra la sesión ya no existe más interacción en la parte de la integración es muy sencillo yo lo único que le estoy diciendo aquí es defino cuáles son los endpoints que yo voy a consumir dentro de esa lista escojo este conversation item cuál endpoint va a a cuál endpoint va a comunicarse y listo cuando hablo de endpoints Voiceify permite tener una lista de endpoints aquí pueden ver por ejemplo el score list simplemente es una llamada un API lo protegemos como un best practice hay diferentes tipos de webhooks o interactions que tiene Voiceify no quiero entrar mucho a detalle porque queremos más centrarnos en la parte de funcionalidad que en esto en el detalle técnico de Voiceify pero básicamente este es el contexto de qué fue lo que usamos para poder desarrollar la aplicación de Alexa ahora sí bueno voy a recargar la página para ver si no perdí mi sesión ok está está abierta algo interesante el nombre del proyecto era pollaza ese fue el nombre que Santi lo dio cuando quisimos hacer el deploy a Alexa polla o pollaza no era una palabra permitida entonces en Alexa tuvimos que jugar un poco con esto entonces lo que me llegó de notificación es que pasa por un proceso de un profanity filter de comandos y ahí es donde simplemente van rechazando en este invocation name es donde cambia un poco yo lo que el invocation name que es el comando con el que yo abro la aplicación es predicciones eliminatorias y en el Alexa developer console yo me puedo ir a probar y ver que cuáles son los resultados de la integración final cuáles son las ventajas del developer console como cualquier simulador yo puedo ver cuál va a ser el output dependiendo las capacidades del dispositivo cuando estamos hablando de Alexa de dispositivos de Alexa tenemos dispositivos que solo soportan voz tenemos dispositivos que solo soportan que soportan voz y video y cuando hablamos de dispositivos que soportan video tenemos diferentes formatos ¿no es cierto? entonces estamos hablando de contenido estamos hablando a través de diferentes tamaños de pantallas entonces todo esto en desarrollo yo puedo yo puedo verlo aquí a ver entonces vamos a ejecutar Hola Poyasa System tiene para ti información importante sobre las eliminatorias sudamericanas y su sistema de predicciones para iniciar puedes preguntar cuáles son los partidos de la última fase o cuál es la tabla de posiciones de los jugadores o también puedes preguntar cuáles son los resultados de los partidos de esta fase ok voy a mandar el siguiente comando los resultados de los partidos de fase 4 son Venezuela 2 Chile 1 Ecuador 6 Colombia 1 Paraguay 2 Bolivia 2 ok ¿qué es lo que estoy viendo aquí? como les dije demos de dispositivos con aplicaciones de voces siempre es un poco complicado para no tener errores en vivo lo que hice fue escribir los comandos que es lo que nos permite la consola y acá yo puedo ver qué es puedo definir el formato del dispositivo donde yo quiero hacer las pruebas y simplemente y simplemente puedo escuchar qué es lo que Alexa me está respondiendo y puedo ver cuál es el contenido que yo estoy mandando al dispositivo algo interesante es que yo puedo controlar tanto lo que Alexa me dice por voz como lo que yo enseño en el dispositivo hemos hecho un proyecto súper interesante donde se presenta en el dispositivo un teaser una pequeña descripción pero se cuenta una historia diferente a través de voz entonces como pueden ver es algo súper sencillo pero algo que hoy en día está en todo lado está sonando muchísimo que son las aplicaciones de voz muy rápido me voy a saltar al video que grabé donde pueden ver realmente cómo funciona en un Echo Show Echo abrir predicciones eliminatorias Hola Poyasa System tiene para ti información importante sobre las eliminatorias sudamericanas y su sistema de predicciones para iniciar puedes preguntar cuáles son los partidos de la última fase o cuál es la tabla de posiciones de los jugadores o también puedes preguntar cuáles son los resultados de los partidos de esta fase ¿cuáles son los partidos de la última fase? los partidos de fase 4 son Venezuela vs Chile a jugar el martes 17 de noviembre de 2020 a las 16 Ecuador vs Colombia a jugar el martes 17 de noviembre de 2020 a las 16 y bueno creo que eso ya da una idea de qué es lo que se puede hacer cuál es el potencial de las aplicaciones de voz cuál es el potencial de tener todos los features headless que me permiten consumir contenido de una plataforma a la que realmente yo puedo llegar en varios canales y los canales de voz hoy en día es una apuesta muy grande en las empresas eso es básicamente lo que quería enseñarles podemos continuar Germán muchísimas gracias Ricky realmente muy interesante ver cómo se pudo aplicar tecnologías de voz en esta polla mundialista pero bueno sin 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 extendernos mucho más queremos pedir pedirles que por favor llenen nuestro survey de feedback para mejorar nuestros tech talks en adelante son solamente tres preguntas y una vez que hagan esto que lo pueden hacer por medio del código QR que pueden ver en pantalla o por medio del link vamos a contestar las preguntas que ustedes mismos pusieron en Slido y también votaron por su favorita les vamos a dar unos minutitos para que vayan llenando nuestra encuesta y para que sigan poniendo más preguntas en esta en ahorita en pantalla pueden ver otro código QR donde podrán bajarse el repo si quieren ver más a detalle el el código implementado en nuestra apoya mundialista durante nuestro hackathon de nuevo les doy unos unos minutos para que por favor llenen nuestra encuesta para que puedan seguir poniendo preguntas que van a ser contestadas por nuestros oradores y también para que se puedan bajar el código en el repositorio y una vez más muchísimas gracias a nuestros oradores la verdad es impresionante todas las tecnologías que se aplicaron en la apoya tenemos layer de transacciones móvil app web app y como acabamos de ver ahorita tecnologías de voz y una cosa más que queríamos decirles es que antes de pasar a responder las preguntas y para ganar tiempo hasta que hagan sus preguntas o voten es contarles de clubhouse y cómo también vamos a estar teniendo conversaciones en clubhouses que no han escuchado de esta plataforma es esta red social nueva que está explotando este año en todo el mundo se trata de tener salas en vivo es solo audio y básicamente puedes entrar a una sala que tiene un tema específico puedes abrir tu propia sala y ser speaker en esa sala y las personas pueden entrar y solo escuchar o si es que los speakers quieren hacer pasar a las personas al stage puede hacerlo y pueden conversar también de ese tema y es una gran manera de hacer networking de hablar con otras personas alrededor del mundo ahorita está solo funcionando a través de invitaciones y lamentablemente solo funciona con el iphone pero van a sacar una versión en android también pero si es que quisieran ya estar ahí para poder comenzar a entrar a estas salas y inclusive vernos a nosotros y conversar con nosotros allá pueden escribirme por linkedin si es que les interesa una invitación tengo ahorita cinco que me quedan y cuando ustedes ya entran automáticamente les dan dos invitaciones entonces pueden también invitar a las personas que ustedes deseen y pues vamos a estar anunciando en nuestro en nuestro grupo de meetup cuando vayamos a hacer alguna conversación también en clubhouse ok ahora si podemos pasar a las preguntas perfecto muchísimas gracias entonces pasamos a las preguntas que están publicadas en es lido de nuevo pueden ingresar por medio del link con el hashtag headless o con el código qr tenemos algunas preguntas empezamos con la primera y por favor a los oradores para que me ayuden contestando primera pregunta en la arquitectura por qué razón se decidió utilizar esa capa extra de dotnet core en lugar de contentful directamente esto no agrega overhead al desarrollo bueno yo voy a responder esa bueno primeramente como ricky mencionó había una dependencia para la aplicación de con alexa pero sí claro que creó un overhead y sobre todo dependencia porque obviamente dependen de esos endpoints para funcionar sencillamente hicimos esto para ahorrar tiempo ya que teníamos los endpoints disponibles entonces las demás aplicaciones o demás plataformas solo hacían hits a esos endpoints y finalmente cada una de estas plataformas web o mobile que desarrollamos actualmente pueden desconectarse de esa capa y apuntar directamente a Contentful perfecto muchísimas gracias Santi algún otro orador que quiere agregar algo o pasamos a la siguiente pregunta sí un poco para complementar este tema y por qué si alguien se pregunta qué onda con el tema de los esquemas de comunicación con Alexa algo que tenemos que tener en cuenta es que cuando hablamos de voz no sólo estamos hablando de contenido plano estamos hablando de pronunciaciones estamos hablando de pausas y un montón de cosas que se maneja a través de ssml aquí abrí para decirles exactamente qué significa es un speech síntesis markup language es decir yo tenía yo quería tener el control de la pronunciación de cómo se capta cuál es la diferencia entre una frase y una pregunta y ese tipo de cosas me da la flexibilidad de este lenguaje entonces eso fue una de las mayores razones por la que tener una capa adicional era una ventaja muy grande la otra opción hubiese sido tener un editor ssml en contentful para poder tener esa misma flexibilidad sin embargo lo quisimos hacer tener el control sobre este feature perfecto muchísimas gracias a los dos pasamos a la siguiente pregunta qué piensan de otros headless cms como strappy y sanity claro yo puedo tomar esa bueno yo pienso que este tipo de preguntas muchas veces tienen que como que tal vez salir de qué pensamos nosotros y más bien como qué es lo que necesita cierto proyecto y no solo pero tal vez cierta empresa entonces si es que hablamos de strappy es un cms que es open source y hay muchas empresas o clientes que no les gusta trabajar con open source si hablamos de sanity es un cms que está muy en la línea de contentful tal vez no lo hacen de la misma manera pero están como que en el mismo grupito ¿no es cierto? y pienso que los dos son muy buenas alternativas pero dependen siempre del proyecto ¿no es cierto? de qué se quiera conseguir algo también que tenemos que tomar en cuenta mucho al hablar de nuevos cms o de headless cms es de conocer un poquito a la compañía que está detrás del cms ¿no es cierto? tal vez detrás de strappy no haya tanta financiación entonces tal vez no se va a mover tan rápido no van a tener nuevos features tan rápido el soporte tal vez no va a ser tan bueno si hablamos de sanity seguramente va a ser mucho mejor ¿no es cierto? porque hay una compañía detrás sin duda es un cms que está en el mercado para generar ventas y eso le permite seguir evolucionando y en nuestro caso de la presentación si hablamos de contentful hablamos de una compañía que está creciendo muchísimo contentful nació en Alemania y en este año abrieron un half de desarrollo en Denver donde están contratando a un montón de gente entonces hay muchísimo crecimiento hay muchísima inversión y sin duda va a ser un producto que va a evolucionar muchísimo entonces pienso que es siempre ver qué es lo que queremos para quién lo queremos y cuál es el presupuesto que tenemos ¿no es cierto? porque sin duda todas son muy buenas opciones pero hay que siempre escoger la mejor para cada uso muchas gracias José ¿algún otro orador que quiere complementar esa respuesta o pasamos a la siguiente pregunta? creo que estamos ok siguiente pregunta ¿cuál fue la experiencia de tener un hackathon virtual? yo puedo responder inicialmente a esa la verdad que a mí me pareció súper chévere el poder hacerlo de manera virtual y lo que me gustó bastante de hacerlo con Headless específicamente es que estábamos bastantes o sea no podemos todos avanzar en la aplicación que estamos cada uno construyendo inclusive con con bloqueos que tal vez o problemas que se presenten en el API como nos pasó durante el hackathon nosotros podíamos seguir avanzando con mockups o sea solo usando archivos JSON que tengamos o simplemente no leyendo información y eso más aumentar la parte social estar todos en el Zoom y estar bromeando inclusive abrimos un canal de Discord y comenzamos a poner música ahí para todos escuchar la misma música al mismo tiempo la verdad que fue una chévere experiencia y lo volvería a hacer de nuevo qué chévere impresionante lo que se lo que se pudo cumplir en una en una noche de hackathon sí y yo lo que creo que también todo depende del compromiso primero de la persona y del grupo del trabajo porque yo creo que lo primero y lo más importante es definir las tareas que tiene cada uno yo por ejemplo he participado en hackathons presenciales y virtuales y bueno las dos son experiencias totalmente diferentes obviamente se extraña siempre la presencial porque ahí es donde más compartes socializas hasta para ayudar tienes ahí a la mano a la persona en frente pero virtual si es que virtual te toca obviamente por Zoom estar comunicado lejanamente un poco aislado te toca estar un poco independiente pero a la final en los dos medios estás concentrado para para trabajar y cumplir una meta o entregar un producto Muy interesante muchísimas gracias sí la verdad que se ve el esfuerzo que se puso y claramente se cumplieron los objetivos pasamos a la siguiente pregunta perdonarán mi pronunciación pero ¿se puede cachear las preguntas de Contentful para descargar una sola vez al abrir el SPA o app móvil para ahorrar costos de descarga y funciones offline? Bueno tal vez yo puedo comenzar respondiendo para web sin duda sí se puede hacer y justamente una de bueno al inicio tenemos la idea de hacerlo eso con Gatsby básicamente para que los costos si es que esto operaría a nivel ya de producción sean mínimos se podría hacer pero pienso que tal vez para lo que hicimos nosotros simplemente para que sea un MVP hubiera sido demasiado trabajo innecesario que tal vez era un extra chévere que lo podíamos compartir pero sin duda si es que ya es algo que está operando y que lo está haciendo HIT muchísimas personas si sería muy bueno tener algo así para ahorrar costos especialmente con algo como Next Perfecto ¿Alguien que quiera contestar sobre SPA Single Page Application? Sí y esa es la de Next las dos son la misma no sé si es que quieran añadir algo los chicos que hicieron Mobile Bueno no tengo tanta experiencia en Mobile pero en Next tenemos dos opciones en realidad para poder hacer eso la primera sería crear páginas estáticas que una vez que creas el build te traerían los datos de la última generación de contenido y eso podrías deployar y lo segundo también sería que en realidad me parece una mejor solución tener un caché centralizado tipo React Query donde una vez que hagamos la petición la petición la respuesta de la petición esté guardada por cierto tiempo hasta poder hacer otras y no solo consumimos el caché eso también me parece una opción bastante interesante depende del dinamismo de contenido por ejemplo si esto es real time no me parece que es una buena idea cachar porque necesitaríamos ver por ejemplo los resultados de los últimos minutos de un partido para ver cómo va entonces depende mucho del caso yo creo que no siempre es buena idea cachar en cuanto a Flutter en realidad podríamos hacer lo mismo podríamos centralizar el caché en algún proveedor pero sí como mencionaba José no venía el caso de uso porque nosotros tratábamos de hacer algo rápido que funcione bien pero esas cosas secundarias no nos concentramos obviamente si alguien quisiera aportar como ya les dijimos donde está la organización de GitHub donde están todos los repos que también les pasé por el chat y ahí podríamos seguir añadiendo features a la aplicación perfecto muchísimas gracias José y Carlitos como nos quedan cinco minutos más vamos a tratar de contestar la mayor cantidad de preguntas pasamos a la siguiente en el sitio web se utilizó Redux o Context bueno para contestar súper rápido no usamos ninguna de las dos usamos solo React perfecto creo que esa quedó bastante clara pasamos a la siguiente ¿qué opciones Headless Platforms recomiendan y por qué razones? bueno es igual creo que voy a ser así súper breve y como ya lo dije antes dependería del uso ¿no es cierto? del uso del presupuesto y de qué se quiera hacer ¿no? hay como que una que sea bueno para todo yo lo que agregaría ahí perdón Ricky te corté pero lo que agregaría ahí es y creo que si tengo cierta inclinación hacia Contentful es es justamente esa porque veo que hay bastante inversión fuerte detrás de Contentful veo que se están moviendo bastante tiene un programa de partners tienen hacen bastantes eventos al año tienen el programa de certificación entonces esas cosas que se comienzan a ver te dan estabilidad o sea sabes que va a ser una una plataforma que vas a poder tener por un largo tiempo a diferencia de que de otras que quizás lo peor que te puede pasar es que tengas una plataforma implementas una plataforma y de repente digan ya no vamos a dar soporte o ya o algo malo le pase a la empresa y ya no exista después de un tiempo entonces eso creo que hay que fijarse bastante y Contentful ofrece justamente eso en este momento ¿Querías decir tú algo? Sí yo quería dar un poco la perspectiva de lo que nosotros hacemos en Bernreel cuando queremos contestarnos de ese mismo tipo de preguntas nosotros en el departamento de investigación y desarrollo hacemos un proceso de evaluación de plataformas hemos hecho evaluaciones de algunas plataformas Headless algunas nos han parecido muy buenas porque tratan de cubrir ciertas cosas que otras no tienen pero en sí siempre llegamos a un punto donde lo que acaba de decir Germán y lo que acaba de decir José es el punto de decisión es súper importante saber cómo es tu equipo es decir cuando estás trabajando con Headless necesitas un equipo de frontend bastante sólido bastante robusto ¿no? no significa que no necesites algo de backend pero sí existe una carga un poco más para el otro lado las plataformas incluso con las que nosotros trabajamos en el día a día por ejemplo Sitecore comienzan a tener una tendencia para esta área Headless entonces sabemos que va a haber un montón de ruido hay un montón de ruido cuando estamos hablando de Headless va a haber una competencia muy fuerte entre unas y otras a mí me gustó mucho Content Stack que fue de las personas que ayudaron en el release original de Sitecore sacaron esta nueva versión y Spirit es otra plataforma que me gustó muchísimo fueron un par de aplicaciones que las pude evaluar como parte de mi trabajo en R&D pero nuevamente es eso ¿no? los requerimientos del proyecto la capacidad de tu equipo todo lo que Germán comentó a través de los partnerships ventajas training soporte son un montón de cosas que no existe una respuesta muy directa a ese tipo de preguntas porque nosotros las estamos haciendo constantemente ver hacia dónde se mueve la industria para ver a dónde aplicamos nuestro esfuerzo perfecto muchísimas gracias bueno ya que veo que hay una pregunta aquí en el chat y Ricky te parece que está direccionada para ti dice existe algo similar a lo de Alexa para Siri sí 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 incluso hay hay un se llama Mediafly me parece y hemos trabajado con otra no recuerdo ahorita el nombre se me fue pero se usa básicamente en dispositivos en los autos los dispositivos de los autos antes de que salgan las propuestas de de Android o de IOS para autos antes tenían que hacer sus implementaciones propietarias Porsche tenía una súper conocida no recuerdo el nombre creo que es Mediafly me parece que interactuaba con Siri sé que bueno como muchos saben no siempre es muy fácil todo el control que uno tiene sobre sobre Siri básicamente acceder a los features de Siri pero sí 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 ha habido sí hay algunas opciones en esa área perfecto muchísimas gracias y bueno por razones de tiempo vamos a contestar solamente una pregunta más la cual es la siguiente ¿cuáles son las desventajas de trabajar headless en otras plataformas como Sitecore o Drupal? yo puedo responder esa Isa yo trabajé con Drupal bastante tiempo y la verdad lo que veo una gran diferencia que me encanta bastante de Contentful es que es una plataforma hecha para lo que es múltiples canales o sea nació con ese enfoque a diferencia de otras plataformas que existen desde varios años que inicialmente eran para web y que ahora se están como que adaptando para poder ser abrir APIs y poder ser multicanal entonces eso en mi opinión es una de las desventajas que tienes de trabajar con otras plataformas que no nacieron para ese propósito que son como que no necesariamente pensadas no tienen ese enfoque desde el inicio pero regresando un poco a lo que decía el Santi va a depender bastante de lo que tú necesitas si es que en verdad la solución que tú buscas es algo que sabes que vas a hacer el que vas a necesitar a futuro inclusive en múltiples canales como mobile con Alexa y web entonces diría yo de ley irse por algo headless pero si es que no si es que es algo que ni fregando va a necesitar algo en otros canales que no sea web entonces ahí claramente cycle grupal no tienes desventajas en verdad ahí muchas gracias Germán y a todos nuestros panelistas por toda esta información le recordamos que pueden seguirnos por nuestras redes sociales y que estén pendientes de nuestro meetup donde vamos a estar postulando nuestros futuros tech talks muchas gracias por su tiempo y que tengan una muy buena noche gracias gracias Gracias.